Desde SAS creemos que el camino a seguir es a través de una plataforma de análisis, porque una verdadera plataforma de análisis ayuda a las organizaciones a partir de los datos y obtener resultados tangibles. Visual Analytics es nuestra oferta principal para la preparación de datos de autoservicio, el descubrimiento visual, la generación de informes interactivos y los paneles de control, así como también los análisis de fácil uso con governance. Los componentes funcionales principales admitidos por Visual Analytics son creación de contenido, preparación de datos de autoservicio, exploración de datos y análisis, informes interactivos, análisis de ubicación, análisis automatizados y la distribución del contenido, ya que se admite el intercambio y la colaboración de información. Para la gestión del riesgo, las posibilidades que Visual Analytics ofrece son múltiples y de grandísima potencialidad. Entre ellas se encuentran la creación de reportes que permitan visualizar el riesgo de crédito, que tengan como objetivo medir el comportamiento crediticio, permitiendo identificar vulnerabilidades o teniendo una vista de indicadores de análisis de alto riesgo crediticio. La creación de reportes que permitan visualizar reportes de riesgo operacional, como por ejemplo, ser la utilización de matrices de riesgo para identificar fortalezas y debilidades del entorno de riesgo operacional, o una visión de los planes de acción de la entidad financiera. Creación de reportes que permitan visualizar reportes de stress testing, que permitan analizar el impacto de las pruebas de estrés y comparar los diferentes escenarios articulados, como así, también visualizar sus pérdidas esperadas, proyectadas y su exposición de capital. La creación de reportes para gestión de finanzas, por ejemplo, inteligencia de negocios para la visualización de datos que permitan mostrar el estado actual de métricas e indicadores claves de rendimientos, APIs, para los resultados financieros. Bien, se pueden crear muchísimos reportes más. Con SaaS Visual Analytics, el poder del conocimiento es posible. El objetivo es que todos tomen medidas decisivas y se mantengan ágiles a medida que cambien las condiciones del mercado y las necesidades propias de las empresas.